¿No saben aquel que hice en un bar del pueblo de la Almunia de Doña Godina, provincia de Zaragoza? Un grupo de amigos estaban jugando al tute, mientras en la tela en la segunda. Estaban dando un reportaje del profesor Custo. Unos buceadores se tiraban desde el barco de espaldas al mar. Dice uno de ellos, siempre me he preguntado por qué los buceadores se tiran desde el barco de espaldas al mar. Y el Custo que estaba al lado dijo, se tiran de espaldas porque si se tiraran de frente, el impacto del lago con las gafas se les podía romper un cristal y se pueden dañar la visión. Y dice el galindo, que va hombre, que va. Y se tiran de espaldas porque si se tiraran de frente, con el peso de las botellas en la espalda, las impulsarían debajo del barco y podrían ser absorbidos por la hélice del barco. Y dice el Ambrosio, digo, no tenéis ni puñetera idea. Y se tiran de espaldas por aquello al principio de Arquimedes, que también era buzo. Que todo cuerpo que se sumerge en el agua, el agua sufre un desplazamiento igual al volumen zambullido. Y el Aniceto que está a la barra liando un cigarro, digo, sois unos catetos. Sois la vergüenza de la almuña de Doña Godina. Y se tiran de espaldas porque si se tiraran de frente, caerían dentro del barco, coño. Aplausos Aplausos